¿De qué va a hablar Jorge? La semana pasada habló de muchas cosas, del premio Nobel de Malala, premio Nobel de la Paz, del Indio, premio Nobel de la Paz, de la importancia que tiene pensar en el otro. Y cuando venía hacia el canal con Alejandro Francesc y Pablo de Mares, mis colegas, les venía diciendo, miren ustedes que todos decimos qué problemas que tengo, tengo este problema, la mala sangre, como dirían antiguamente la abuelita que no tuve, que nos hacemos, cómo agrandamos tal vez lo que llamamos problemas. Y entonces, en estos días, el sábado, el sábado es primero de noviembre, y el sábado, una joven de 28 años, estadounidense, decidió terminar con su vida. Eutanasia. En los Estados Unidos, hay cinco estados que se permite la eutanasia. Saben ustedes que esto es decir, bueno, tengo una enfermedad terminal muy dolorosa y he decidido no sufrir más, basta, y se termina ahí la vida. Si es que se termina ahí la vida. ¿Y por qué dice esto, Jorge? Porque esta chica se casó el año pasado. Muy feliz. Inicia el nuevo hogar, con su esposo, una nueva vida. Esperan y intentaban agrandar la familia, pero resulta que al mes, esta señorita sufre dolores tremendos en la cabeza. Le hacen un estudio y le dicen, tiene un tumor. Avanzan con los estudios y le dicen, bueno, el tumor ya ha tomado gran parte del cuerpo, tiene usted seis meses de vida. Esto ha salido en los diarios. ¿Y por qué va a esos temas, Jorge? Porque me parece que es fundamental pensar en esto. Y entonces, con un mes de anticipación, porque le han dicho que estos seis meses de vida van a ser dolorosísimos en el plano de su físico, y por qué no, de su espíritu, de su mente, no solamente de ella, de sus familiares queridos, de su esposo. Ella ha decidido, le gusta mucho viajar, bueno, ahora vamos a viajar. Ahora está viajando, pero el sábado su vida termina aquí en la tierra. Yo tengo un amigo, no voy a dar el apellido Antonio, es un profesional de la arquitectura, muy trabajador el Tano, querido, mi amigo de la escuela secundaria, un amigo del alma, que trabajó muchísimo, construyó una familia, tenía dos o tres casas, tiene dos o tres casas, una hija y un hijo, y nace el primer nieto de la hija. Un chico fuertísimo de cuatro años, ¿qué le pasó? Muerte súbita. Muerte súbita, cuatro años. Sigamos contando problemas. Cuatro años de mi amigo Antonio, me iba a salir el apellido. La mujer se trastorna, mucho más que psicólogos, psiquiatra. La hija se separa y también a un psiquiatra. El hijo, que era el tío, esos tíos que hoy son padres, se trastorna a un psiquiatra. Perdí todo, Jorge, me dice llorando. Perdí todo. No vamos a ir a los chinos. Un proverbio chino que dice, los problemas no son problemas. ¿Para qué te haces problemas cuando tienes solución? Y si un problema tiene solución, ¿para qué te haces problemas? Si un problema no tiene solución, ¿para qué te haces problemas? Dicen los chinos. Si tiene solución, ¿para qué te haces problemas? Y si no tiene solución, ¿para qué te haces problemas? Ustedes dirán, bueno, los chinos, es una cosa muy elevada, confusión. Es probable, pero vamos a Teresa de Calcuta, que es contemporánea. Entonces vienen y se acercan y me dicen a mí, Jorge, ¿sabés cuál es el peor de los males? Y me están leyendo. Le digo, sí, matar, robar. No. ¿Pero quién dice eso? Teresa de Calcuta. Bueno, no sé más. Decime vos cuál es el peor de los males. ¿Cuál es el peor de los males? ¿Cuál es el peor de los males? Y Teresa de Calcuta dice que es el egoísmo el peor de los males. Y yo dije, bueno, ¿el egoísmo cuál es? No darle a aquel que me pide un plato de comida, o no cubrir en las noches de frío a uno que no tiene abrigo. Eso es el egoísmo. Yo pensé que era eso, que por eso era egoísta. No. Leyendo en profundidad a Teresa de Calcuta, comprendí, aprendí, que el egoísmo es no ver el dolor en los demás. Creer que nosotros somos los dueños de los problemas del mundo. No ver el dolor de los demás. Ese es el egoísmo, el peor de los males. No sé si se entendió lo que quise decir. Tengo problemas. Mi amigo Alberto tiene problemas. Todos tenemos problemas. Pero no creamos que somos los dueños del problema o los problemas del mundo. Pensemos en ese chiquito de cuatro años, muerte subida, ahí está un problema. En esta chica que a los 28 años lo van a leer el domingo en todos los diarios del mundo, terminó con su vida a eutanasia. Esos son problemas. ¿No le parece? La semana pasada, en un emotivo acto, donde estuvimos, el ingeniero Lucio Tamburo, mi amigo, y otros funcionarios rindieron homenaje a un trabajador del saneamiento, Raúl Atencio. Fueron a su casa, en la dictadura militar. Todo muy bien, de coordinación federal. Muy amables, contó el padre. No, los llevamos por unas veribuaciones, por esto, bla, bla, bla. No volvió más. Desaparecido, injustamente, como todas las desapariciones de la dictadura militar. Pero además lo echaron del trabajo. El padre, todos, la mujer, con una nenita chiquita que conocimos, iban, ¿dónde está mi papá? Pero el trabajo lo necesitamos para comer. No, entonces, como no fue a trabajar, porque lo hicieron desaparecer y lo mataron, lo dejaron cesante. Entonces ahora, tantos años después, nunca es tarde. Ojo con el tiempo. Restauraron su legajo. Y en su memoria, el 18 de octubre, fue declarado el Día del Trabajador del Enosa. Atención, país. El pasado 22 de octubre, en las instalaciones del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, en Osa, fue celebrado un homenaje a Raúl Alberto Atencio, trabajador de la entidad desaparecido en 1976. En el evento, estuvieron presentes Adriana Reidó, de la Comisión del Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, Carlos Laforgue, Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria, Carlos Castañeto, Viceministro de Desarrollo Social de la Nación, el Ingeniero Edgardo Bortolosi, Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, y familiares de Raúl Atencio. El acto consistió en la reparación de su legajo. Es un orgullo estar en este momento histórico, porque nosotros jamás pensamos que algo de esto no fue. La verdad que no. Solamente había puertas que se cerraban, silencios para todas nuestras madres, hostigamientos para todos los organismos, vergüenza por no poder decir que éramos hijos de desaparecidos, con el advenimiento del compañero Victor Kirchner al gobierno y Cristina Kirchner, supimos que nuestros padres empezaban a destalzar el paso. La verdad que la memoria de los trabajadores argentinos que tanto han sufrido se siente un poco más alquilada. ¿Reparar un legajo o no es solamente reparar la memoria del compañero? Este día empezaron a aparecer los legajos, de los legajos, se siente aparecer la idea de darle un valor institucional a esta reparación y así, en adelante, actúa una ley firmada por la Presidenta que cumplimenta el trabajo, acaba el trabajo de Néstor en el sentido de que la memoria, la justicia, me impactó la alegría de su derecho y que hoy, a pesar de ser un día muy emotivo, podemos decir con alegría que trabajemos todos juntos para que la Argentina sea grande, justa, equitativa y que cuenten en nosotros, compañeros militantes, que lo vamos a estar apoyando constantemente en cada una de las decisiones y en cada paso que necesiten para recuperar la memoria de la verdad y la justicia. Entonces, para mí estar acá, en este momento, realmente es una fiesta. Es la primera vez que mi papá reúne a toda la familia. Es la primera vez en tantos años que todos podemos abrazarnos, que podemos encontrarnos, que podemos decirnos tanto tiempo que no nos mediciamos qué grande estar y también tiene que hablar con este acto de reparación. Esto que recién decía, digamos, acerca de la vergüenza, que era tener un papá que no sabía dónde estaba, qué había pasado, qué había hecho. Y también tener que rearmar la identidad y rearmar la memoria todo el tiempo, rearmar quién era mi papá para inmediatamente hacer el duelo porque ya no era. Entonces es algo bastante complejo, pero al mismo tiempo fue un desafío y es todo un acto de esperanza y de valentía. Yo desde hace unos dos años trabajo en esta comisión que se dedica a encontrar los legajos de los compañeros desaparecidos porque algunos de esos legajos figuran como si hubieran hecho algo de tareas. Y esos legajos son documentación que estaba hace muchísimos años, seguramente en sótanos, en cajas, no sé, tanto tiempo que nadie los veía. Esta comisión se dedica a buscarlos, hasta encontrarlos y una vez que nos encontramos generamos con cada uno de los organismos y publicaciones el acto de la reparación. En los legajos están las libertas de matrimonio, están las partidas de nacimiento. Entonces encontrar con toda esa documentación que en realidad nos deja también la vida de la familia es algo impresionante. Yo cuando empecé a dar los legajos en los primeros dos meses de trabajar en la comisión, yo técnicamente creía que me iba a morir. Y hubo un día en particular que fue un gran punto de partida cuando hablé con Sonia. Sonia es hija de dos, tiene papás de mamá desaparecidos de Tucumán. Y ese día hablé con Sonia, que tenía siete años, cuando sus papás se lo llevaron. Estaba también ella presente. Entonces hablando con Sonia que me contaba, yo ese día estaba a punto de ir a pasar a la comisión del colegio, que tenía siete años. Y yo ese día comprendí que no cualquiera va a mostrar lo mismo en el colegio. No, que no cualquiera va a conseguir más. Y a partir de ese día empezó a comprender qué era un diosa que es profundamente nuestra vida. Y hubo un día en particular que fue un gran punto de partida cuando hablé con Sonia. Sonia es hija de dos, tiene papás de mamá desaparecidos de Tucumán. Y ese día hablé con Sonia, que tenía siete años. Cuando sus papás se lo llevaron, estaba también ella presente. Entonces hablando con Sonia que me contaba, yo ese día estaba a punto de ir a pasar a la comisión del colegio, y que tenía siete años. Y yo ese día comprendí que no cualquiera va a mostrar lo mismo en el colegio. No, que no cualquiera va a recibir más. Y a partir de ese día empezó a comprender qué era un diosa que es profundamente nuestra vida. Yo tengo la gran buena fortuna de haber sido criado por la mejor familia que yo podría haber tenido. La mejor. Y realmente aprendí que cada persona es única, irrepetible, y que no hay otra que pueda cumplir esa función o esa emoción. Entonces para mí estar hoy trabajando en este lugar implica justamente el trabajo más lindo y más esperanzador y más fortalecedor. Antes de sus palabras finales, el ingeniero Lucio Tamburo, administrador de Lenosa, revocó la disposición de la cesantía laboral y firmó la reparación del legajo de Raúl Atencio. Además, en el evento, fue instaurado el 18 de octubre como el Día del Trabajador de Lenosa en memoria de Atencio. Se trata de la devolución del derecho que este gobierno desde el año 2003 a la fecha encara con fuerza y con nosotros en el de Nosa también devolvemos derechos. Nosotros damos agua, damos, pensamos en el titular del derecho. Y quiero decirte, Silvina, que sepas que nosotros también pensamos que cada expediente que movemos a diario, y aquí te lo van a decir cada uno de los chicos que trabajan acá, nosotros sentimos que atrás de cada expediente hay una persona. sentimos que damos agua y sentimos que estamos devolviendo el derecho. Pero el emblema de todos esos expedientes se los lleva a este. Atrás de estos papeles hay una persona. Yo quiero que este expediente sea el emblema de todos los expedientes de Lenosa. Porque acá atrás está Raúl, pero en un expediente azul de los más cercanos que movemos también está Pedro, está Juan, está María, en este dato que le devolvamos un derecho. Hagámoslo por ellos. Yo entiendo que el Estado en aquellos tiempos era un Estado que negaba y violaba esos derechos. Hoy el Estado lo restituye, claramente lo restituye. Hoy tenemos derechos que tenemos que defender. Yo creo que el futuro está acá en el mar, está a la vuelta de la esquina. Pero así como está el futuro, también está la amenaza de estas conquistas. Muchas conquistas tenemos, pero también están amenazadas. Realmente están amenazadas. No queremos más casos como Raúl. Realmente no lo queremos. Nosotros queremos dignidad, queremos sujetos de derechos, tenemos inclusión, tenemos jóvenes militantes. Para finalizar, yo como administrador y me paraba arriba del expediente decía, ¿qué pasaría a mí si yo recibiera al papá en la carta de algún papá de ustedes y que me hicieran a Nicolán Pitágora de la libertad? Yo realmente deseo, como ficción, pelear hasta el último suspiro que ningún papá de mí, de Juan, ni de Gastón, ni de Joén, de escriba nunca más mi hijo de la carta de la libertad. Muchas gracias. Memoria, identidad, dignidad. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chequeños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía, construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención, lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Club del progreso, histórico restaurante argentino, cocina internacional, elegancia, excelencia, Club del progreso, Sarmiento 1334, Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Hay acontecimientos de la vida, recién charlaba con los jóvenes estudiantes del Uruguay, con sus profesoras queridas que están en Buenos Aires, sobre algunas cosas que le ocurren a uno, que saben todos los integrantes de mi familia, de mis amigos. No sé si tengo tiempo para contar, no, la directora me dice que no por ahora, después tendré tiempo, creo que no, ¿sí? Bueno, tengo que presentar un informe sobre infraestructura. Máquinas en Movimiento Hombres Trabajando, el trabajo es sagrado, ¿eh? Inauguración de un viaducto y obras complementarias en el principal ingreso a la ciudad. Resistencia, Chaco, felicitaciones amigos, atención país. El pasado 23 de mayo fueron habilitados en la provincia de Chaco el viaducto y la adecuación hidráulica de la intersección de la autovía Nicolás Avellaneda, de la Ruta Nacional 16, con la Avenida Sarmiento, principal acceso a la ciudad de Resistencia. El acto contó con la presencia de la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, contador Jorge Capitanich, el Gobernador de Chaco, doctor Juan Carlos Basilev Ivanov y demás autoridades. El viaducto sobre la Ruta 16 con sus barandas, su iluminación, una obra maravillosa que ha demandado una inversión de más de 180 millones de pesos y que va a permitir mejorar la calidad de vida de este nuevo Chaco, porque el trabajo no se detiene, el hacer no se detiene. El construir para nosotros, el construir para nosotros no es una tarea de gestionadores o de administradores, es una tarea de constructores políticos por sobre todas las cosas, porque cuando se levanta una escuela, cuando se levanta un hospital, cuando se levanta una ruta, cuando se lleva agua potable a numerosas localidades que estuvieron privadas de ellas durante décadas y décadas, no estamos administrando ni gestionando, estamos construyendo un nuevo Chaco y un nuevo país. Tenemos primero un compromiso fundamental, un compromiso que debe abarcar a los 40 millones de argentinos y que es el de no claudicar, el de no rendirse, el de defender el patrimonio de los argentinos y la soberanía nacional, defender lo que hemos logrado. La obra incluye la ejecución del viaducto con ramas de salida y acceso de la rotonda, permitiendo el movimiento del tránsito urbano, la adecuación hidráulica de la cuenca ubicada al norte de la Ruta 16 y la ejecución de una rotonda por debajo del viaducto, que permitirá la circulación ordenada del tránsito y dará continuidad a la avenida Sarmiento, hacia la zona norte, que cuenta con un importante crecimiento urbano. Porque saben de nuestras capacidades, no solamente de nuestros recursos naturales, sino de la capacidad de nuestros recursos humanos. ¿Cómo no creer en nuestros recursos humanos? Esto se replica a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todos los rubros. Somos líderes los argentinos, a través de los hombres y mujeres que han consagrado su vida a la ciencia, a la investigación, al desarrollo y a esa ciencia, investigación y desarrollo aplicado al crecimiento de la Argentina. Su objetivo es separar el tránsito pasante de la Ruta Nacional 16 del que ingresa a Resistencia, ofreciendo mayor seguridad. Obras esenciales para el crecimiento de Chaco, tareas que alimentan la evolución de la Argentina. El próximo 12 de noviembre, llega el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Del 12 al 14 de noviembre, el predio ferial de la Rural en la Ciudad de Buenos Aires, será punto de encuentro y escenario de debate sobre la creciente demanda de liderazgos responsables en todos los sectores. El presidente académico del CIRS, Bernardo Klisberg, y la presidenta del comité organizador, Alessandra Minichelli, serán los anfitriones de reconocidas figuras. Contaremos con la presencia del filósofo y economista bengalí Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, y con la del economista y periodista estadounidense Paul Kruzman, Premio Nobel de Economía en el año 2008. También serán oradores el argentino Osvaldo Canciani, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007, y el destacado economista Nuriel Rubini, cofundador y presidente de Rubini Global Economics, entre otras visitas distinguidas, por una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social para la integración. Entrada gratuita. Inscribite en www.cirs2014.com Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora, y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, rodeado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán, le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel Uno Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general, La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Hotel Boutique Los Cardones, restaurant gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1199. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño, Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Productos Bimar, alfajores, conitos, galletitas, budines, pan dulce, alta calidad, excelentes precios, sabores exquisitos, productos Bimar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en vivo. Han pasado las 18 horas con la información de nuestros compañeros en Estudios Centrales y está aquí en los estudios una autoridad pionera en materia, un científico argentino, pionero, como digo bien, en Selvas Madre, un hombre que se ha especializado en Europa, que yo conocí en el año 2000. Vamos, tenemos material de archivo, porque un periodista le decía al doctor, fuera de cámaras, no tiene que tener memoria, como suele decir alguien, un periodista tiene que tener archivo. Y nosotros lo tenemos, el doctor que está aquí con nosotros, en esa oportunidad tenía 37 años, era ya flamante doctor en biología molecular, recibido en Europa también, un reestudioso, sería un traga, como dirían los jóvenes hoy, vamos a charlar. Hace 14 años, con alrededor de 100 jóvenes, le hicimos algunas preguntas referidas al genoma humano. Estaba también en el estudio, creo, el decano de la Facultad de Medicina, una autoridad en materia de jurisprudencia sobre el tema, y no recuerdo, y otro científico. Pero ahora corresponde que sea presentado con un breve relato de su trayectoria, dos minutos doctor, quiero que lo comparta por una voz, mucho mejor por supuesto, que la de este periodista, que es mi compañera Fernanda Roldán. Te escuchamos y te vemos. El 22 de noviembre de 1963, el día que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, nace en nuestro país un científico de renombre internacional, pionero en la investigación de células madre, Fernando Juan Pitosi. Desde niño, tuvo inclinación por las ciencias. Su vocación fue creciendo y así se recibió de bioquímico en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires en 1988. Apenas recibido, una beca lo lleva a estudiar Biología Molecular en Basilea, Suiza. La beca era por un año, pero se quedó más de nueve. Obtiene su doctorado en Biología Molecular con orientación en virología en 1993 en la Universidad Albert Ludwig en Alemania y realiza además investigaciones en Francia y Estados Unidos, aplicando la biología molecular a la inmunología del sistema nervioso y a la comunicación entre los sistemas nerviosos, endocrino e inmune. Volvió al país en 1997 y pudo quedarse gracias a la Fundación René Barón, al CONICET y a la Universidad de Buenos Aires, a su amigo y colega Osvaldo Podayser y a la Fundación Instituto Leluar, donde dirige el Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso, utilizando células madre. Es investigador principal del CONICET y de la Fundación Instituto Leluar, coordinador científico del Consorcio de Investigación sobre Células Madre, de la Plataforma de Células Madre Reprogramadas Humanas y del Programa Binacional con Brasil sobre terapias celulares, entre otras actividades. Recientemente publicó su libro ¿Qué son las células madre? Un aporte para entender este apasionante avance científico que promete revolucionar la medicina. Hoy nos visita en Jorge Romano presenta el doctor Fernando Pitossi. Muchas gracias. Doctor, como yo soy hincha de San Lorenzo, me gustaría el Estadio de San Lorenzo y todos los estadios de la Argentina aplaudiéndolo. Yo soy hincha de San Lorenzo. No me diga eso. No me diga eso. Otro aplauso, otro aplauso. No, no, no. Doctor, no se va a poder librar. Soy cuervo, soy cuervo. No se va a poder... Sí, sí, sí. ¿Me permite el honor de tutearlo? Por favor, pero por supuesto. Sé que casi me cuesta, pero... Es como que estuviéramos en la cancha de San Lorenzo. Hablemos desde la popular. Uy, doctor querido, no se va a poder librar jamás de mí. Bueno, ¿cómo te dicen? ¿Fernando, Juan? Me dicen Fernando... ¿Tú seres queridos? Sí, Fernando. Algunos a mí me dicen pato, pero eso es otra historia. Muy bien. Fernando, ¿vos naciste en la Argentina? Nací en el barrio de Flores. En el barrio de Flores. ¿Papá, mamá viven? No, no viven ninguno de los dos. ¿Cómo se llamaban? Juan Carlos y Lina. ¿Juan Carlos y Lina te vieron científico? Ya estudiando... Me vieron en la facultad. Me vieron bioquímico y mi mamá me llevó a ver como doctor en biología después de los años que estuve en Europa. O sea que te quedaste solo siendo joven. Me quedé huérfano a los... Mi papá falleció cuando yo tenía 21 y mi mamá falleció en el 94 cuando yo tenía 31. ¿Vos sos único hijo, Fernando? No, tengo una hermana, María Inés, que es bioquímica también. ¿De qué edad? No, no me digas la edad a la mujer, ¿viste? Es mucho más joven que yo, un año y medio. Parece mucho más joven todavía. Y ella se dedica a la parte más de cosmética. Así que sí. El crecimiento, dicen algunos, es producto de la adversidad. Y en lo tuyo, en lo profesional, en lo científico, no hay duda. Porque me imagino y no sabía esto, no quiero ir... Pero es inevitable que un joven de 21 años pierda al padre y a la madre. Tremendo. Fernando, ¿qué hacía papá y mamá? Papá era contador. Estuvo en una fábrica de hamburguesas y salchichas. Mi mamá era ama de casa. Educadora. Sí. Este, así que... De ustedes dos. De nosotros dos. Y, bueno, básicamente él cambió bastante de trabajo. Estuvo en lo que llamaba las media ciudadela. Después tuvo su fábrica, la parte de chacinados. Estuvo un matarife también, el Yaguané. Y, bueno, falleció bastante joven. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Fernando? Jardín, escuela primaria y secundaria. Fue en el mismo colegio, en el colegio de San Cirano, en primera junta. En primera junta, claro. Un colegio bilingüe, de que tengo muy buenos recuerdos. También hiciste la secundaria. ¿Tenés, recordás alguna maestra, algún maestro, algún profesor? Me acuerdo de la maestra de primer grado. ¿Del primer grado? Que lo que no me voy a acordar ahora es el nombre, porque se me va a venir. Josefina. Que me acuerdo que a los tres días de empezar el primer grado, faltó porque estaba enferma, y yo fui a mi casa llorando desesperado, porque no había venido la maestra y no la iba a ver nunca más. A esa edad, todo es bastante tremendo, ¿no? Así que me acuerdo bastante de ella, porque después, obviamente, a los dos días vino, y fue como que hubiera nacido de vuelta. Si esta señora vive, la matás, si se entera de esto. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Fernando, en la escuela secundaria, entonces, ¿cómo eras de niño, Fernando? Para ser, hoy, aunque no te guste, un científico tan destacado a nivel internacional, y en Argentina, menos mal que estás acá. ¿Cómo eras de niño? ¿Qué, qué, qué, qué? Acá está una hermosa niña que es tu hija, que se llama? Kiara. Kiara. ¿Tenés ella solita? ¿Cómo? ¿Tenés ella sola o tenés otro hijo? No, tengo otra hija, que se llama Sofía, que son las dos, las dos hijas son de la misma madre, pero de distinto matrimonio. Muy bien, pero... Estoy divorciado y casado con la misma mujer. Es parte de la regeneración en la que confío. Bueno, no lo decís así, pero cuando leís la parte de la regeneración y lo que decís a ella, es extraordinario. Bueno, la vida enseña, a veces, poco más que laboratorio. Así que, bueno, esto te lo tomo para los jóvenes. Es decir, los libros no lo enseñan todo y tampoco el microscopio, ¿no? No lo enseña todo, porque además tan misterio no se para nunca de aprender. Yo que tengo, vos sabés, bueno, la Facultad de Medicina, vamos a... De Bioquímica. De Bioquímica. Sí. De la Facultad de Bioquímica. Para mí fue una de las épocas más alegres de mi vida, porque terminaba la dictadura, subí a Alfonsín, una facultad que se abrió, que yo empecé a cursar con la SIDE al lado mío. Sabíamos que no eran estudiantes, nos pedían documentos para entrar y para salir. Y al poco tiempo sube a Alfonsín, entra a Democracia y, bueno, habría libre expresión. Que estudien todo lo que quieran estudiar. Había, claro. Había lugar para expresarse y la verdad que se formaron... Yo estuve en la Secretaría de Cultura de la Facultad, así que hacíamos jornadas, bailes, debate de todo. Así que fue una época muy importante para mí. Fernando, yo tengo... ¿Cómo fue el tema de la beca? ¿Por qué no te recibiste becado? ¿Eras un traga, Fer? Te digo, Fer, ¿no? Sí, sí, Jorge, no hay problema. En el colegio sí, en la facultad no tanto. En la facultad estudiaba mucho, pero no era mi obsesión. Lo que pasó fue que en el último año de facultad yo dije, la mayoría de los bioquímicos hacen análisis clínicos y yo no quería eso. Yo quería hacer algo de investigación y entonces me presentó una beca que era para estudiantes y la gané para un intercambio de un año en Suiza y una persona me aconsejó, bueno, pero ¿por qué no te recibiste antes de irte? Entonces di muchas materias el último semestre del sexto año de bioquímica y me fui a la semana de recibirme a Basilea por un año y me quedé casi diez. Casi diez de la historia. Y alguna vez, Apostor, cuando Francia le iba muy mal, se lo quiere llevar a la Universidad de Pisa ofreciéndole grandes sueldos en 1871 y él contesta de puño y letra. Ahora, si bien la ciencia no tiene patria, el hombre de ciencia sí tiene patria. Puño y letra, ¿eh? No es libro, puño y letra. Y dice, aceptar este ofrecimiento hoy que a mi patria le va tan mal me haría sentir un desertor. Usai, yo tuve al hijo de Usai y acá hay varios discípulos y bueno, decía lo mismo, ¿no? Vos volviste al país, señoras y señores, son las 18 horas, 13 minutos y están los estudios Fernando Juan Pitosi, un hombre modesto, un científico de prestigio internacional como dice Nora Barr. Lo que preparamos son dos minutos, lo sacamos de la persona que más saben en periodismo científico en la Argentina que es Nora, ¿no? Y así que me emociona que estés aquí. Pero hay algo, nosotros entrevistando a un señor que es amigo, cuando viene a la Argentina solo lo entrevisto yo, que es Carosella. ¿Tengo algo de Carosella? Primero voy al archivo, después Edgardo Carosella, miembro de la Academia Nacional de Ciencia de Francia, argentino, inmunólogo, dice algo sobre la ciencia y la investigación y quiero tu opinión. ¿Cómo no? Pero antes te invito a que bajes 14 años en el tiempo. ¿Cómo no? Vas a ver, yo también voy a bajar 14 años. Hay chicas de 16, 17 años, los jóvenes estudiosos uruguayos que ya van a intervenir con algo aquí, no están aquí de sellos, sino que son muy estudiosos. ¿Y qué te parece si vamos? Son 3 minutos 20 segundos. Quiero que te mires bien en los estudios. A ver si me reconozco. Bueno, atención país, esto fue hace 14 años en Construyendo el Futuro, alrededor de 100 chicos y el doctor que nos honra con su presencia, Fernando Juan Pitosi. Veamos. Doctor, usted está trabajando. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor. Usted está trabajando desde hace varios años en la Fundación Campo Mar. La primera pregunta que debo hacerle es, ¿cuál es su impresión como profesional, como estudioso en el tema sobre este anuncio? Bueno, pero ¿cuál es su impresión como profesional estudioso en el tema sobre este acontecimiento? Que no se esperaba tan rápido. No, no se esperaba tan rápido. Lo que pasa es que dentro del mismo proyecto Genoma Humano se contemplaba la posibilidad de incorporar nuevas técnicas y esas técnicas nuevas hicieron que la velocidad de la secuenciación fuera más rápida. La impresión es de un golpe mediático muy fuerte, sobre todo en la gente, como una lluvia de información, una catarata de información de que a partir de un día determinado se conoce todo el Genoma Humano. Cuando en realidad los que estamos trabajando en esto desde hace unos años vemos, viendo la evolución que ha tenido el proceso de la secuenciación de todo el Genoma durante los últimos 10 años, más o menos. Entonces, siempre uno quiere tener una fecha precisa para poder festejar algo, ¿no? Un cumpleaños o algo. Y bueno, entonces se tomó el lunes como para decir a partir de este momento tenemos la secuencia de Genoma Humano completo. Pero en realidad este es un proceso que viene desde hace varios años, como todo proceso de investigación y que lo que nosotros sentimos es que abre muchas puertas y que a partir de ahora lo que nosotros vamos a poder ver es si esas puertas realmente van a conducir a nuevas terapias, a nuevas técnicas de diagnóstico y a otras posibilidades reales en la medicina. Pero que todavía uno tiene que apostar si eso va a ser real o no, ¿no? La terapia génica consiste, el fundamento es en vez de darle un medicamento a una persona para que se cubre, es darle un gen. Es directamente así la terapia génica. En el área de terapia génica de la Fundación Campo Mar, nosotros somos dos grupos, el grupo Osvaldo, Podizer, que trabaja en terapia génica del cáncer y nosotros trabajamos en terapia génica de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Y el objetivo es justamente reemplazar genes que estén defectuosos o conferir una nueva función a una célula que ayude a que el organismo pueda sanarse de una determinada enfermedad. Una pregunta de aquellas personas que leemos, leemos y no sabemos nada de nada, ¿no? Pero también para el gran público. Las neuronas que mueren, ¿pueden volver a vivir con esto? Ese es el tema de investigación de justamente nuestro grupo. Lo que se descubrió fue que hay una serie de células en el cerebro de todos nosotros, de los adultos y de los jóvenes y de los no tan adultos también, de los niños y de los ancianos, en donde esas células permanecen indiferenciadas durante toda la vida y tienen la posibilidad, no sabemos todavía si lo hacen en el adulto, pero tienen la posibilidad de ser neuronas nuevas. O sea que habría una capacidad regenerativa natural en el cerebro. Fernando, querido doctor, hay publicaciones, uno lee tantas cosas, bueno, es mi trabajo leer, viste, cada vez en menos de todos los diarios. Y entonces uno lee, con células madre consiguieron devolverle la visión a 10 pacientes. Ve uno aquí en el diario, mi colega Valeria Román en Clarín, en Hazaña Médica, lograron que un parapléjico camine. Hay una señora de 70 años en el Japón, sacan de la piel, del brazo, a ver si esta es una locura, y esa célula retrocede de esa mujer de 70 años biológicamente hasta ser una célula bebé, se la inyectan en la vista para terminar con esta, o solucionar en lo posible la enfermedad de la mácula que es casi incurable. Ahora, todo esto que leemos, ¿esto es experimentación o ya, doctor Pitossi, amigo Fernando Cuervo, hincha de San Lorenzo, ¿cómo es? Todo esto es experimentación, eso es primero. O sea, lo que está pasando es que lo que hablábamos recién, bueno, recién, hace 14 años, de algunas células que daban neuronas en el cerebro, ahora se sabe que, bueno, hay muchos tipos de células madre, y uno de los nuevos tipos de células madre se llaman células madre reprogramadas. Esas células madre reprogramadas es lo que le dio el premio Nobel a un japonés en el 2012. 50 años, un hombre joven como vos. Claro, sí, muy joven. Muy joven, sorprendente. Shinya Yamanaka es uno de los que consiguió el premio Nobel en forma más rápida desde que hizo su descubrimiento. Él publicó en el 2006 lo que es la célula madre reprogramada y seis años después ya le daban el Nobel. Bueno, eso consiste justamente en tomar una célula de la piel, que si quiere puedo mostrar la biopsia como queda, porque no, este... ¿La biopsia? ¿De qué me vas a mostrar? Este es, de acá salen, esto es lo que hacemos en el laboratorio. Alejandro Baca, el director, con las cámaras. Sí, se ve este puntito de acá, que casi no se ve, pero son tres milímetros, que se saca con una biopsia de piel, se hacen fibroblastos en el laboratorio a partir de la piel y se las convence de hacer una célula bebé, a partir de la cual se pueden hacer 200 tipos de células diferentes. Uno de esos tipos celulares, por ejemplo, son neuronas. El pasaje para atrás, esta reprogramación, es un método ya estándar. Lo que todavía necesita mucha investigación es poder convencer a esta célula bebé de que sea la neurona que necesita el paciente de Parkinson, de que sea el islote beta-pancrático que necesita el paciente con diabetes, de que sea el cardiomocito que necesita el paciente cardíaco. Eso es lo que todavía hace falta. Entonces, lo que está pasando es que hay noticias de esfuerzos que ya vienen desde hace más de 10 años, donde toda esta tecnología está llegando a la clínica. Está llegando, quiere decir, que está llegando en un ensayo clínico, que es experimental y que para los pacientes es gratis. ¿Sí? Y esto pasó por una serie de revisiones de colegas diciendo, este es el mejor esfuerzo que se puede hacer en este momento para que este paciente tenga alguna posibilidad de cura o de mejoría de su enfermedad y que sea seguro. Entonces, la primera pregunta siempre es, bueno, salimos del laboratorio y vamos a los pacientes. La primera pregunta es, ¿esto es seguro? ¿Le voy a hacer menos mal que si no se lo hago? En ese estadio es donde están las terapias que mencionaste recién sobre degeneración macular, sobre parálisis y esto se está haciendo en distintos lugares del mundo. En Argentina hay cuatro ensayos clínicos aprobados con otro tipo de células madres, que son las células madres adultas, no con estas. Pero esto está llegando y me parece muy importante poder distinguir lo que es experimental y está llegando de alguna que otra oferta de tratamientos con cualquier tipo de células madres que es experimental y le piden plata al paciente. Así que, ojo si piden plata, porque un tratamiento experimental el paciente está poniendo el cuerpo y no paga. Acá y en todo lugar del mundo. Entonces, si es un tratamiento experimental milagroso, porque no tiene otro tipo de solución esa enfermedad y lo están ofreciendo con fines de lucro o a título oneroso, lo que habría que hacer es consultar al INCUCAI, que es la autoridad regulatoria, o a una comisión asesora que está en el Ministerio de Ciencia, de que me honro ser parte, que evacua todas las dudas que tenga la gente sobre este tema. Por eso la madre parece mágica, no tiene un componente que cura, tiene muy buena prensa. Tiene muy buena prensa. Entonces, hay que tener cuidado con la gente que se aprovecha de eso y de la vulnerabilidad de las familias, de los pacientes, para ofrecer tratamientos que en realidad no son tales. Vos que sos un hombre que tiene tanto prestigio y tan estudioso, yo quiero, no sé si tengo, quiero que en dos minutos treinta segundos, yo entrevisté hace muchos años a Edgardo Carusela, un inmunólogo argentino, que ahora está en Francia hace mucho tiempo, que por haber descubierto que en la placenta había una molécula, porque él miraba a la esposa que estaba embarazada y no podía entender por qué no había rechazo. Hice un descubrimiento extraordinario, lo nombró un miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, que data del 1620, por ahí, creo que está San Luis, dirige el hospital San Luis, creo ahora. Bueno, tengo un fragmento de archivo del año 1999, quiero saber si vos coincidís con estos conceptos, Edgardo Carusela, en cuanto a la ciencia, en cuanto a esto. ¿Lo vemos? ¿Cómo no? Atención, país. El investigador del siglo XX era un descubridor, es decir, que trabajaba para descubrir, para descubrir un sistema, un mecanismo, una molécula. La tecnología y los medios que tiene el investigador del siglo XXI, hace que, va a ser un descubridor, pero fundamentalmente va a ser un creador. La tecnología actual permite la modificación de un ADN y de crear células, tejidos, con características que no existían antes. Le permiten clonar, clonar un animal, aunque puedan ir muy lejos en ese sentido. Y yo creo que esa va a ser la gran diferencia entre la investigación que nosotros empezamos, que el objetivo era descubrir, y que era nuestra palabra clave, del investigador del siglo XXI, que va a ser crear. Si yo le quería preguntar al doctor, ¿qué opina sobre la clonación en humanos? Por supuesto que es algo que no se puede aceptar hoy. Si bien la técnica utilizable fue un avance importante, no se puede utilizar. Y no se puede utilizar por una sola cosa. Lo que yo aprendí a través de la inmunología y de la vida, es que el hombre es único. Y eso hay que respetarlo todo. ¿Por qué? Porque la riqueza de nuestro planeta es el polimorfismo de todos los individuos. El día que nosotros seamos todos idénticos, el planeta será terminado. Es la riqueza, es el polimorfismo, el hombre es y debe continuar a ser único. Felicito a mi equipo de producción por el archivo. Modestia aparte, un periodista no tiene que tener memoria, tiene un archivo. Siendo las 18.27 minutos, estamos, yo por lo menos emocionado, feliz, de entrevistar a una autoridad nacional e internacional en materia de células madres, de células madres, y quiero preguntarle su opinión sobre lo que acabamos de ver. Y escuchar. Bueno, yo coincido con los dos conceptos. Primero, creo que, si bien todavía se sigue descubriendo en la ciencia, también se está creando mucho. Esto que hablábamos recién de la célula reprogramada no es algo que se descubrió, es algo que se creó. Esta célula reprogramada no existía antes como entidad biológica. Tiene las propiedades de una célula embrionaria, pero viene de una célula de la piel, adulta. Eso es algo que Chamanaka creó a partir de información previa, donde descubrió que había cuatro genes que podían resetear a esa célula a un estado pluripoteo. Así que estoy de acuerdo con el concepto de que se está creando mucho más que antes, que era solamente descubrir. Y en cuanto a la clonación, también comparto plenamente los conceptos y quizás puedo ir un poco más allá para preguntarnos, bueno, ¿y por qué uno querría clonar a alguien? Obviamente hay películas de eso, en donde el quinto elemento a partir de una mano aparece una persona. En el sexto día hay varios Schwarzeneggers tratando de robar cámara en la película. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Quizás haría falta una aceptación de la muerte. Porque en realidad la persona, si se pudiera clonar, no sería la misma. Claro, sería otra persona. Sería otra persona en donde la vida lo va transformando a esa persona que es en ese momento. Más allá de que los gemelos univitelinos parezcan iguales y hasta cronológicamente tengan la misma edad, también son dos personas diferentes. Imagínense una persona de 40 años que tenga que empezar la vida clonada desde cero de nuevo. No hay posibilidad de que sea la misma. Entonces, la clonación humana en el sentido de poder estar de nuevo con esa misma persona es una falacia, no existe como tal. Y técnicamente hoy por hoy es imposible aparte. Estamos disfrutando, por lo menos yo y creo que ustedes también, esta entrevista con el doctor Pitossi. La directora me dice que nos vamos a la provincia del Chubut. Felicitamos al puerto de Comodoro Rivadavia que ha certificado ante el IRAN, mis amigos del IRAN, la norma de calidad ISO 9001. Qué importante certificar norma de calidad pensando que hay que hacer las cosas muy bien para el otro y por qué no también venderle al mundo en ese sentido para generar divisas de manera tal que todo se pueda destinar a lo que necesitamos, salud, educación, seguridad y justicia para todos. La ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut exhibe un particular encanto natural y urbano. En ese contexto, se extiende el puerto de servicios más completo de la Patagonia. Se trata de un movilizador de cargas regionales que, articulado con otros sistemas de transporte, potencia la oferta de transferencia con el corredor bioceánico. Los objetivos del puerto son muy diversos. Este es un puerto abierto a barcos mercantes, a barcos de ultramar, de modo que aspiramos a que mercaderías que hoy ingresan fundamentalmente por el puerto de Buenos Aires o los puertos del norte, vengan directamente a Comodoro. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo, los resultados lo indican, de modo que estamos seguros que en el corto y en el mediano plazo esta tendencia se va a incrementar cada vez más para llegar a un punto donde sea absolutamente natural, donde no se piense en otra alternativa más que en esta, que sea la lógica de una gran puerta de entrada para todos los requerimientos industriales de la región. Luego de un arduo trabajo, en el mes de mayo de este 2014, la Administración Portuaria certificó ante el IRAM normas ISO 9001, cuyo alcance es procesos administrativos de la prestación de servicios de provisión de sitios de amarre, depositario de mercancías en plazoleta fiscal y pesaje de cargas en balanza fiscal en el puerto de Comodoro Rivadavia. El alcance es todo lo que significa la gestión que se realiza en el puerto de Comodoro Rivadavia. Gracias a esta norma nos hemos visto la necesidad de redefinir todo nuestro accionar y poder asegurarle a nuestros clientes un trato cuidado, esmerado y con la calidad que se merecen. Los beneficios son enormes y de distinta índole. Tanto en lo que respecta a la garantía de la calidad de los servicios, como la previsibilidad, como la seguridad de las operaciones, nosotros queremos tener una mayor presencia en cuanto a los movimientos de carga, pero con costos competitivos y con una tasa de seguridad alta, no con cero accidentes. De modo que todo este compromiso asumido nos apareja para nosotros y para nuestros clientes beneficios de distinta índole, como este de la calidad, mejores costos y cero accidentes. Puerto de Comodoro Rivadavia, calidad certificada, eficiencia y seguridad. La administración del puerto de Comodoro Rivadavia agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Pesquera Puerto Comodoro acompaña a la administración del puerto de Comodoro Rivadavia. Trabaja junto a ella con el objetivo de alcanzar día a día la máxima calidad y la felicita por la búsqueda constante del crecimiento y evolución. Pesquera Puerto Comodoro, labor comprometida, seriedad y responsabilidad. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio, energía para Santa Cruz y el país. Abastelec, una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas, abasteciendo la más completa línea con sus productos. ABX, Brash, SEAG, Krauss Hintz, Sight, Mate, Capri, Victor Products, presente en los más importantes proyectos de minería, petróleo y gas, conformando un grupo líder mundial en su rubro. Desde 1920, Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado en centro de mecanizado, máquina de última generación de CNC y CADCAM, pulsonado en CNC, piezas únicas y de producción, soldadura por medio de robot, productos de alta calidad y durabilidad. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. Ediciones Corregidor, las mejores obras de los autores nacionales. Ediciones Corregidor, la más argentina con todas las letras. Lo mejor de lo nuestro en el corazón de Núñez. Te esperamos en Crisólogo Larral de 1899, esquina Grecia. Podés encontrarnos en nuestra web www.crisologoparrilla.com.ar y en Facebook Crisólogo Parrilla Restaurant. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Estamos aquí con el doctor Pitossi, son las 18.37 minutos. Hemos apreciado a Edgardo Carosella, hemos visto al propio Pitossi hace 14 años, científico. Estaba el viernes pasado con algunos compañeros en la editorial Lozada, mirando libros, tratando de comprar libros para regalarle a los estudiantes. Y un compañero me llama corriendo, Jorge, Jorge. Y me encuentro, quería dar una sorpresa con el libro ¿Qué son las células madre? A ver, ¿qué cámara? Alejandro Bacaca está muy bien. Esto es para estudiantes, para científicos, para jóvenes, me parece maravilloso, para mucha gente. Tiene un prólogo de la persona que más sabe en el periodismo científico en la Argentina, que es Nora Bar, que lo admira, te admira, Fernando. Y en 1958 se crea el CONICET, algo extraordinario, que preside en su momento, quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina, Bernardo Usai. Yo tuve a su hijo, tuve varios discípulos de él. Y ahora se crea Lino Barañao, tu amigo, mi amigo, yo lo entrevisté hace muchos años con Genoma. Tenía miedo, digo, usted va a ser ministro de... Y yo digo, ministro, Dios mío, un tipo de ese prestigio, se lo dije a él. Y bueno, le toca crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, traer, repatriar muchos científicos, y eso es, para mí, de enorme importancia. Si el gobierno que venga tendrá que crear, mantenerlo y mejorarlo. ¿Y cuál es tu opinión como científico? Cortita, porque quiero abordar otros temas. El Ministerio, para nosotros, fue un cambio extremadamente favorable, inesperado y fundamental. Nosotros, hoy en Argentina, tenemos un poco más de 8 mil investigadores, mil repatriados de afuera, cuando en realidad siempre nos mandaban a ver los platos o la inmigración era la única salida que teníamos para poder trabajar. Sí, fue caballo el que nos mandó. Digo, caballo, 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 caballo. Digo, el cambio es dramáticamente bueno, nos sentimos apoyados en todo sentido, y la verdad, tener a un ministro como Lino Barañao es un orgullo y es un lujo para todos nosotros, porque entiende perfectamente bien de qué se trata esa investigación científica, y entiende perfectamente bien cuál es el aporte que podemos dar desde el laboratorio a todo el país, en lo social y en lo productivo, por ejemplo. Un científico, un científico como vos, contarle algo a un periodista, ay, 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 yo no soy ni cura. No, pero hay ambiente de confesionario acá. Claro. Entonces, Tebo, fuera de cámaras me dijiste, ¿sabés que vino la Presidenta de la República al Instituto de El Bar? El Bar, la doctora, le vamos a enviar esto para que vean lo que dice este hombre que nos honra con su presencia, Fernando Pitossi, vino al Instituto de El Bar y se acercó, no ha salido publicado en ningún lado esto. Salió y me dice Fernando que se acercó y para ver el tema de Cielo de la Madre. Sí, el día después que anunció que iba a su reelección, o iba a hacer campaña por su reelección, hubo una entrega de premios en la Fundación Leluar, y ante la entrega de premios fuimos al área de microscopía a ver Cielo de las Madres, y estuvo 20 minutos sin prensa, sin ningún tipo de rédito político, únicamente disfrutando de poder ver esas células al microscopio. Así que eso a mí, como científico, me parece que es una evidencia directa de que le interesa la ciencia, de que ella es la creadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva, y que realmente piensa y apuesta que esto es un motor posible para el crecimiento del país. Yendo al tema, hay algo que te preocupa, y que vos, que te preparaste en Suiza, nueve años, que te seguís preparando en la Argentina, gracias a Dios, al cura Lorenzo y a Francisco, porque sos cuervo y chesaloso como yo, estás en nuestro país, y en tu libro, que no tengo tiempo ahora para hacer tantas preguntas, pero no te vas a liberar fácilmente de mí, incluso te voy a ir a visitar el Instituto Leluar, con cámaras, y hablás, casi denunciás, este tema del negocio de la seguridad. Porque nosotros tenemos, no lo iba a decir, pero bueno, hay gente que enseguida le cobran en temas privados, con células, para que las alojen ahí, en vez de dejarla en el Garrahan, por ejemplo. Esto que lo digas vos, a que yo haga un comentario muy distinto, porque lo hace un periodista, pero que lo diga, un nombre de tu prestigio. Es que el tema de células madre desborda el laboratorio en muchos ámbitos, y uno de los problemas es poder comunicar bien la esperanza que dan, que es real, los tratamientos que vienen, que todavía no están, pero que vienen, y al mismo tiempo alertar sobre tratamientos que pueden ser ofrecidos, y que todavía no son tales, sino que realmente es una estafa médica. Entonces, los dos mensajes tienen que ir de la mano, y para poder diferenciar uno del otro, está de nuevo el INCUCAI, y la Comisión Asesora en Medicina Regenerativa y Terapia Celulares del Ministerio de Ciencia, que tiene un mail, que después lo podemos anunciar, pero son dos órganos de consulta justamente para poder discriminar entre lo que realmente todavía no está, pero viene, y lo que se puede estar ofreciendo, y no es un tratamiento. Otra cosita que es muy importante, este tema cosita, este diminutivo, que me parece importante es, para el gran público, no para los académicos, una pregunta elemental, pero me parece importante hacerla, es que las células se reproducen a sí mismas y se perfeccionan. Ahora, la pregunta elemental es, ¿también se desperfeccionan, también pueden transitar caminos que pueden producir un tumor, un cáncer, destruirnos? Sí, las células se pueden ir cambiando, y las células madre tienen esas dos características, hacen más de sí mismas y se convierten en otra célula. Y nosotros tenemos células madre en el cuerpo, nosotros tenemos una célula madre que es la de médula ósea, que nos renueva la sangre de un millón de neutrófilos por segundo, por ejemplo, a dos millones de glóbulos rojos por segundo. Dos millones, dos millones. Y así durante toda la entrevista y durante toda la vida. Entonces, la capacidad de regeneración que tenemos es muy alta, pero al mismo tiempo hay mecanismos celulares que pueden ir mal, y ya hay definida una célula madre que es tumoral, que puede ser el origen de tumores. O sea, una célula madre que no tiene lo que se llama inhibición por contacto, que la célula de al lado le dice, no crezcas porque no hay lugar, y ella dice, a mí no me importa, empiezo a crecer, y forma un tumor porque es un crecimiento desproporcionado en algún órgano en particular. Estábamos en la apertura del programa hablando de la chica de 28 años, que es estadounidense, donde será tapa de todos los diarios el domingo, que ha decidido la eutanasia en uno de los cinco estados, porque tiene 28 años, se casó el año pasado, y cuando hablamos que tenemos problemas y problemas, y bueno, y termina su vida el sábado porque hay un tumor. En el cerebro que dicen que ya ha tomado casi todo el sistema óseo, que ha tomado todo y que va a producir enormes dolores físicos, espirituales, de todo tipo, y decidió terminar con su vida el sábado. Entonces yo hacía la apertura diciendo, Fernando, cuando nos hacemos problemas por tantas cosas, problemas que no hay, es un poco, como dice Teresa de Calcuta, el egoísmo de no ver el dolor de los demás, o no ver los verdaderos problemas. Tengo que presentar a los que pagan. En este caso estuvimos en la celebración del Día del Camino, el premio a la obra vial del año fue otorgado a la ruta provincial número 307, le digo como si supiese, ¿viste? Tramo a Cheralta, Fidel Valle y en Palmen con la ruta nacional 38 en la provincia de Tucumán. Como el camino es un medio de comunicación importante, como el camino tiene que ver, Fernando y amigos, con la producción y el transporte de la riqueza que el país necesita, felicitaciones, ¿no te parece? Como no. Felicitaciones, amigos. El pasado 10 de octubre, en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Carreteras conmemoró el Día del Camino a través de una cena de celebración. Al evento acudieron los máximos referentes del sector vial y transporte del ámbito oficial y privado. El encuentro sirvió como punto de reunión de los principales exponentes del área. Hemos hecho mucho y debemos estar orgullosos de lo realizado, pero aún queda mucho para hacer. Nuestra meta es como un espejismo, que cada vez que nos acercamos está un poco más lejos. Mejoremos nuestros proyectos, para que cada vez nuestras rutas permitan un tránsito más fluido y más seguro. Este es el desafío para todos de cara al futuro. Los invito a sumarse de una vez más a esta cruzada por más y mejores caminos. Quiero decirte que estoy también, como todos ustedes, orgulloso de estar participando en esta cena y orgulloso de todo el camino recorrido. Pero este orgullo nos tiene que dar a todos nosotros fuerza, pero fundamentalmente nos tiene que cumplir la responsabilidad para seguir avanzando, no retroceder y que la realidad argentina siga por más y mejores caminos. Como parte de los actos de la celebración, la Asociación Argentina de Carreteras llevó a cabo la entrega de distinciones a las obras viales del año. El premio a la obra provincial del año fue otorgado a la Ruta Provincial Número 307, Tramo Acheral-Tafí del Valle y Empalme Ruta Nacional Número 38, en la provincia de Tucumán. La empresa Perales Aguiar Sociedad Anónima fue premiada en su condición de constructora de la obra. Recibió la distinción el ingeniero Rodolfo Perales, presidente de la firma. En su carácter de comitente, fue galardonada la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán, el Administrador General del Ente, ingeniero Raúl Basilio, y los inspectores de obra, ingenieros Eduardo López y Martín Díaz, recibieron el reconocimiento. La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo fue distinguida como la institución que posibilitó la realización de las tareas. Su coordinador adjunto, señor Gustavo Barcos, subió al escenario. En la provincia de Tucumán, se encuentra la Ruta Provincial 307, que transita por hermosas y diversas geografías a lo largo de 140 kilómetros. La Ruta 307 es la vía de comunicación más importante para el tránsito turístico y comercial y para la subsistencia de una vasta región de los Valles Cachaquíes. La Ruta 307 se encontraba en un estado de deterioro muy importante, con problemas de transitabilidad y seguridad para sus usuarios. Necesitaba una inminente reforma estructural, pero su geografía y naturaleza presentaban un verdadero desafío de ingeniería. Con fondos de la Nación, financiados parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, se puso en marcha un proyecto ambicioso de gran importancia para la región, con una inversión de más de 276 millones de pesos. Se construyó un distribuidor en la intersección con la Ruta Provincial 38 y se repavimentó, mejoró y amplió la calzada en 57 kilómetros de camino. Gracias a este proyecto, los pobladores de Tafí del Valle y de la región están ahora más conectados y su belleza está al alcance de todos. Ruta Provincial 307, un reconocimiento al trabajo destinado al crecimiento de nuestro país. La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Estación de Servicios Complejo del Parque, Departamento Mayorista, Venta y Distribución de Gasoil para Industria Agro y Transporte, Calidad Refinor, Estación de Servicios Complejo del Parque, en San Miguel de Tucumán. Albarenga Hermanos, Construcciones Viales. La empresa Albarenga Hermanos participó activamente aportando su experiencia y profesionalismo en las obras ejecutadas en la Ruta Provincial número 307 de Tucumán. www.albarengahnos.com.ar Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Las cosas que a veces se dicen fuera de cámara, siendo las 18.50 en vivo por Argentinísima, por toda la República Argentina, en cualquier momento esta nota va a ir también por CN23. Lo prometo y ni hay que hablar en el verano. Me voy a parar para dar dos libros a los dos ganadores, a dos chicos ganadores. ¿Puedo, Fer? Bueno. Este es el libro del doctor argentino, Fernando Pitossi, Juan Pitossi. Este es para vos. Me queda uno, ya te voy a regalar otro para vos, ¿te voy a poner? Y otro para vos, que son los que pasan a la semifinal. Le vamos a dar uno, y yo cuando venís en la semifinal, te doy otro. Después si al doctor le quieren pedir, ellos casi le dije que se quedaran porque son muy inteligentes, vinieron preparados, estudiaron mucho, se verá, agua, energía, ambiente y minería. No sabían que yo los iba a sentar acá. Yo quería que estén. Y bueno, este libro que les va a llamar la atención. Es más, ustedes dos cuando vuelvan me quieren comentar algo. ¿Algo me tienen que comentar en el aire? ¿Algo? ¿Qué les pareció el libro? ¿Qué les llamó la atención? Comentarlos con sus compañeros de estudios en Uruguay. Me gusta hacer estas cosas. Regalamos libros hace más de 30 años. Tiene mucho que ver con la renovación y la generación, así que por ese lado quizás también... La renovación y la generación. Vos sos un experto, tengo tantas preguntas que no te voy a poder hacer por el libro, pero por ejemplo, vos sos un estudioso del Parkinson y cuando estábamos, decía, fuera de cámaras, vos estudiás hace tantos años, cuando hicimos la nota hace 14 años vos hablabas del genoma. Ahora, el tema de la célula aceleró o no, Fernando, el proceso de posibilidades de llegar a eso, que se logra la paz de los laboratorios a la que vos sos, has sido concurrente. La paz de los laboratorios no es tal, pero es una actividad muy intensa que requiere también mucha dedicación, pero sí, las células aceleraron porque en realidad en Parkinson lo que pasa es que las células se mueren. Entonces, hasta el año 2000, mi intención, o sea, mi intención siempre fue tratar de encontrar una terapia para el Parkinson. No importa con qué, pero una terapia para el Parkinson. Sí. Entonces, hasta el año 2000, la llave eran los genes, la terapia génica, pero como las células se mueren, es mucho mejor tratar de reemplazar ese defecto con otras células. Entonces, combinando esa terapia génica con terapia celular, a partir del año 2000, cuando se descubren que hay neuronas nuevas en el cerebro, me empezó a interesar las células madre, y bueno, entonces ya hace 14 años que trabajamos en eso. Es el doctor Fernando Juan Pitossi, que tiene la humildad de los grandes, amigo de un amigo, de Juan Podizer, que he entrevistado hace tanto tiempo, otro, cuando dije la paz de los laboratorios, sé que el tema de los laboratorios es intenso, no es una palabra mía, fue de Pasteur, no una palabra, pero... Era otra época también. Sí, pero además la mujer le ponía el nuevo verso, le ponía la comida en la boca, era un personaje, y además es un tipo sensacional, porque yo me gusta más que los libros de historia, yo le aconsejo a los chicos, a los jóvenes, que lean manuscritos de esos tiempos, porque ahí vos haces tu propia historia. Vos sabés que una vez les manda, digo, uno piensa en un científico, un materialista, y él le manda una carta a los alumnos diciéndole, en una carta de puño y letra, decir como los materialistas que la muerte es el fin de todo, es insultar al corazón humano, escribió. Y yo coincido con eso, sí, no se puede ver la vida a través de un microscopio, eso está clarísimo. Ah, qué bueno esto, ¿eh? Esto, no se pierde todo el riesgo. No se puede ver la vida a través todo de un microscópico. Tengo que presentar a un empresario argentino, ¿eh? Ese lugar, vas a ser invitado especial cuando quieras, más de una vez, que es el Palacio de la Papa Frita, un lugar tradicional de la Argentina, que podés elegir la costanera, lo vas a estar, podés ir con los chicos, lo fueron los chicos a comer, ¿eh? Y también te voy a invitar, te voy a llamar a este ex ver, querés hablar de San Lorenzo, te invito a concrear el progreso. después de un partido que ganemos, vamos a... En un partido que ganemos, te invito, Y bueno, para ir con tus señoras y tus hijas, donde quieras. Este es el Palacio, ¿y sabés por qué? Yo a este hombre esto lo quiero ver. Le daban a trabajo, rescató, el Palacio lo hicieron unos gallegos, pero se había fundido, ¿viste? Toda la gente se quedó sin laburo, el tipo hizo una inversión, están toda la gente contenta, le da laburo a 200 personas, ¿eh? Así que te felicito, amigo, está viendo el programa, debe estar emocionado de saber que una personidad como vos estás, va a ir seguido a comer, el científico, lo tenés que entender porque es cuervo, no, el honor de recibir a un científico con su familia, dejarlo tranquilo en un lugar reservado, ¿eh? Así que te felicito de todo corazón, porque dar trabajo es sagrado, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ni sé cómo se llama este hombre, ¿sabes quién dice cómo se llama? Ahora vamos a ver, a ver, atención. El Palacio de la Papa Frita es un emblema de la ciudad de Buenos Aires, sus 60 años de historia lo erigen como un ícono porteño, se trata de un restaurante pionero en la elaboración de las exquisitas papas soufflé, su amplia cocina internacional está caracterizada organizada por una gran variedad de platos y sabores, carnes, aves, frutos de mar y pastas caseras. Recientemente, el Palacio inició una nueva etapa en su extensa trayectoria. Bueno, este es un nuevo emprendimiento que hicimos hace un año, estamos trabajando para recuperar una marca que es un emblema para Buenos Aires y estamos muy felices de llevar adelante esta iniciativa para poder no solamente mantenerla en el mercado gastronómico por lo que representa para Buenos Aires, sino por expandirla, para tratar de que la misma esté representada en el mundo, porque además nos visitan muchísimos turistas desde hace más de 60 años. Esto, además de ser un desafío empresario, tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con el sentido de pertenencia y eso es lo que nos convoca para que esto sea imitado por otros empresarios y apostemos también a lo nuestro. Actualmente, sus locales se ubican en diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento tenemos cuatro locales, uno en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, otro en la Avenida Corrientes, en el Barrio Norte, en la calle La Prida y el último en la Costanera. A la familia del Palacio de la Papa Frita está compuesta por 200 empleados y desde ya la vinculación que tienen muchas empresas proveedoras que dependen de la gran actividad que tiene esta cadena tan importante para Buenos Aires. Y la nueva propuesta, el nuevo desafío es cómo llegar a que el Palacio de la Papa Frita y el sabor argentino, el bife y las papas soufflé, que son nuestro emblema, nos representen más allá de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la planificación es estar en todas las provincias, en las principales capitales de la República Argentina y también en el exterior, porque nos están demandando sucursales en Uruguay, en Brasil y en Miami. Así que esa es la propuesta, abrir el departamento de franquicias y trabajar de una manera responsable para extender esta marca tan prestigiosa de la Argentina que tanto orgullo nos da y también nos representó durante seis décadas. Seis décadas de historia, una insignia de Buenos Aires, simplemente el Palacio. El Palacio de la Papa Frita, 60 años de trayectoria, buen gusto y tradición, los sabores más exquisitos reunidos en un ícono de Buenos Aires. Disfruta de las propuestas que ofrece San Bernardo y relajate con todos los servicios y el confort que te ofrece Hotel Bel Sur. Llama ahora y aprovecha las promociones. Hotel Bel Sur, de los mejores, el más grande. Bueno, muchísimas gracias señor, muchas gracias por lo que hacen, muchas gracias chicos por haberse quedado con nosotros, ¿les gustó el programa? El buen regreso al Uruguay, ya lo vamos a llevar, muchas gracias, prepararse para la semifinal y un poquitito, no digo que se lean todo el libro, porque ya les regalé un poquito de Gabriela Mistral, que yo chiquito, pero esto es un comentario, les va a llamar la atención, es entretenido, se puede hacer siempre con el mataburros al lado, que el diccionario no está mal, pero es muy entretenido, muy interesante y de una actualidad extraordinaria. Bueno, un mensaje cortito para los jóvenes, 30 segundos, un minuto, es una irrespetuosidad. Que crean en el instinto, que crean que se puede, que por suerte en Argentina ahora se puede, que los datos y la evidencia es esa, que la gente está volviendo, que cada vez somos más, que cada vez podemos trabajar mejor y que que tengan confianza, porque el camino es muy difícil, es duro, pero las pequeñas conquistas también hacen que uno se motiva para seguir adelante. Señoras y señores, como dirían los viejos periodistas y locutores de la televisión argentina y de la radiofonía, donde he trabajado en casi todas las radios, tengo el inmenso placer de hacer un programa que espero guardarlo, reiterarlo, no se va a librar fácilmente de mí un destacado científico de prestigio internacional que se ha preparado fuera del país, pero que volvió a la patria, que lo formó, es emocionante para mí, es una enorme alegría. Cuando lo vi, después de 14 años, le dije, te puedo dar un abrazo. Y, Fernando, Nos vemos antes de los próximos 14. Es un gusto enorme que estés aquí. Gracias. 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 Gracias.